Yo quería ser esa mujer, la madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar, directo hacia la muerte Y al final de hablar, los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Que ya no existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue una virtud Tú no eres aquel que prometió ser mi superhéroe Y que todo acabó, no queda más, seremos dos extraños Yo te olvidaré, no olvidarás Hasta mi mundo